Bueno, ya está con trabajo en casa Marisol Venegas. Hola Marisol, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Buen mediodía. ¿Qué pasa con el turismo interno en nuestra provincia a partir del decreto provincial que conocimos con fecha de ayer, 3 de agosto? Bueno, la situación es que está permitido el turismo interno, excepto en los departamentos San Rafael, Lavalle, Malargue y Santa Rosa. Tenemos una placa mostrando el mapa provincial, cómo queda la situación y aclarando que esto quedó estipulado en el artículo 5 del decreto del gobernador Rodolfo Suárez de ayer. Prórróganse hasta la fecha establecida en el artículo 1º las limitaciones estipuladas para los departamentos de San Rafael, Lavalle, Malargue y Santa Rosa. Como les decía, es decir que turismo interno no habrá en esos departamentos hasta el próximo 18 de agosto. La novedad es que no aparece Tunuyán. Ustedes recordarán que el 22 de julio el intendente Martín Aveiro había suspendido por 5 casos de COVID en el departamento el turismo interno. Bueno, envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez, carta que también tenemos en placa, en la que justamente Martín Aveiro, el intendente, le dice Me dirijo a usted a los efectos de informarle de la decisión de apertura del turismo interno. Entonces, considerando esta carta que llegó por parte del intendente de Tunuyán, es que fue excluido el departamento del decreto que conocíamos ayer y por lo tanto allí se abre nuevamente el turismo interno que, dicho sea de paso, desde que se habilitó hasta que se pidió el cierre y transcurrido ese pedido hasta hoy, pasaron muy pocos días. 22 de julio fue el pedido del intendente Martín Aveiro. Hablamos con Carlos Martínez, presidente de la Cámara de Turismo del Valle de Uco. Escuchemos lo que dijo. El que nosotros tomó la medida el intendente Martín Aveiro fue porque tuvimos cinco infectados. Entonces, los números lo manejan ellos, a lo cual nosotros tenemos que respetar tanto al presidente Fernández como al gobernador Suárez como a los distintos intendentes de la provincia de Mendoza. La situación es ya sabida. La parte turística del Valle de Uco está pasando una situación muy, muy grave porque llega a fin de mes y hay que pagarle a los empleados. Si nosotros tenemos todo cerrado, se nos hace muy, muy difícil de seguir subsistiendo. Entonces, la idea es, en este momento, el intendente ha abierto a todo el Valle de Uco. O sea, que estaban abiertos los otros dos departamentos, ahora Tunian está abierto. Entonces, la idea cuál es? Cuidarnos mucho en el protocolo. A cuidarse y a respetar el protocolo que pide el gobierno. Ahí está, ¿no? Lo que decían. Respetamos las decisiones, sabemos la importancia de cuidar la salud, pero necesitamos trabajar porque la situación es crítica y la clave está en cumplir los protocolos. ¿Qué es lo que creen? Es muy reciente la decisión, pero creen que van a tener un nivel de reserva para el próximo fin de semana del entre el 30 y el 40 por ciento. ¿A quién le va muy bien con el turismo interno? Es a Luján de Cuyo. Escuchan estos datos. El fin de semana pasado, los locales gastronómicos y de alojamiento en Alta Montaña tuvieron un 100 por ciento de ocupación. Recuerden igualmente que están trabajando al 50 por ciento de su capacidad. Y para este fin de semana que viene, ya tienen un nivel de reserva del 70 por ciento. El fin de semana pasado, 9.000 autos subieron a Alta Montaña. Así que el movimiento turístico a nivel interno en Luján de Cuyo es muy bueno y aparentemente se sigue sosteniendo así. Pese a que recordemos, la nueva limitación es que pueden ir a locales gastronómicos o alojarse en algún complejo familiares convivientes. Esto es lo importante a tener en cuenta a partir del decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales y a partir del provincial que prohíbe los encuentros familiares. Solo familiares convivientes.